musica 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 oye yo estoy esperando música porque ahora no se ve ahhh una vez en tu zona de vera musica ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que le puedo poner una Creo que le puedo poner una Una espalda a Trevor A ver, creo que La policía ni siquiera va a venir O sea, me he cargado a que Esto pasa en los Estados Unidos Todo el rato, o sea, es algo normal Así que no me extraña que no pase nada Voy a ir al aeropuerto, ¿vale? Quiero coger un avión O sea, antes he cogido aviones Pero Cada vez que los cojo me pilla la policía Pero bueno, vamos a entrar por acá Por acá, bueno Da igual, o sea, da igual que tenga estrellas Porque nada más entrar al aeropuerto ya Voy a conseguir, me voy a poner cuatro estrellas Así que, me lo suelo un poco Que me estoy siguiendo ahora, pero bueno A ver si puedo, con el coche este de mujer Necesito ponerle la falda Decidme en los comentarios, por favor ¿Dónde le puedo comprar la falda? Porque le he visto ahí Con un vestido de estos de De ama de casa Y le queda, le queda genial Y con este coche, ya ves tú, me quedaría de puta madre A ver, vamos a avanzar Voy a, voy a, voy a, voy a echar un poco de pandera A ver si me vea ahí en la cara Sí, sí, no Ah, es que así esté más cómodo Espérate, voy a, voy a ver Si se escucha todo bien Para empezar, que a lo mejor el sonido está, está súper alto Antes de seguir, ¿vale? Voy a, voy a, voy a hacer esto No, no, no preocuparse No preocuparse Ahora, ahora lo pongo otra vez A ver Creo que esté todo perfecto Porque si no, después se lía siempre Y me cago en Dios Vale Todo, 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 todo se ve bien Todo se escucha bien Perfecto Pues nada Vamos al aeropuerto Dios Por aquí, no lo sé Como la herida de los GTA es que te pudieras montar en un En un avión lleno de pasajeros ¿Sabes? En plan, como si tú fueras un pasajero también Ocultarla, el arma O sea, un arma Una pistola, lo que sea Ocultarla en tu En la mochila o algo Y sacarla en mitad del vuelo O sea, con la gente ahí en plan Crear un pánico ahí Que te vengan ocho estrellas No, no seis ya O sea, ocho Que te venga Obama Y te pegue A ver, espérate Creo que se dice por aquí Obama, Obama Obama se va a cabrear tomado a esto Así que ¡Eh, he perdido a la policía! Bueno, dicho putin He perdido a la policía Pero ahora me van a salir ochocientos Así que También lo que Me está diciendo que vaya a la base militar También iré a la base militar O sea, eso es Hay Se supone que hay Vehículos en plan Exclusivos, no te caigas Ha estado el limite ahí Se supone que hay Voy a quitar un poco la radio Porque me está Me está saliendo la mente Ahora la pongo La pongo en un rato Con música Música de Níguez Madri Madri Vale Creo que está jugando el Madrid Alguien lo dijo en el directo también Creo que No me salen las cuatro estrellas ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué coño está...? Vale, tres ¿Tres? ¿Solo tres? ¿What the fuck? En el... En el... En el... En el... En el... En el... En el GTA IV Creo que te salían como 80 aviones a la vez Creo que esto lo puedo coger A ver, espérate Voy a cogerte, papito Voy a cogerte El avión polla O sea, si os fijáis Todos los aviones tienen forma de polla Porque son más aerodinámicos Igualan mejor Y sobre todo los... Las naves espaciales Tienen esa forma por algo O sea Las pollas son aerodinámicas Vamos a seguir A ver Creo que voy a... Te vas a chocar Te vas a chocar La policía está viniendo Raspy, por favor Los gatos no saben jugar al GTA No... No intentes hacerlo O sea La policía es la más lenta que he visto en la historia O sea ¿Qué coño les pasa? Es que creo que En Estados Unidos están tan acostumbrados a estas mierdas Que ya les da igual O sea Dicen Esto es como si aquí robaran Yo qué sé Como si un niño robara un chicle de 5 centimos Pues dicen Pues bueno ¿Qué más da? Aquí en Estados Unidos es como Han robado un avión Pompale ¿Qué más da? ¿Qué va a hacer? Estrearse contra un edificio ¿Qué más da? Bueno Eso ha sido muy cruel Lo siento Lo siento Por más Por los ofendidos Voy a intentar hacer un truco No, no, no No voy a hacer ningún truco No voy a hacer un truco Porque si no Me voy a liar ¿Qué coño haces? Estas tirando todas mis mierdas La gata Bueno La estáis viendo ¿No? Vale Vamos a Vamos a ir a la base militar Voy a aterrizar ahí Como si no pasara nada Aunque seguramente Empiecen a Liarse a tiros conmigo Pero bueno Yo voy a intentar aterrizar Creo que está Vamos a apuntarlo en el mapa La base militar Creo que está por aquí Creo que lo apunté en favoritos Y todo A no ser Pues no No lo apunté en nada Mierda Bueno Bueno Creo que está aquí Si no está aquí Me voy a cagar en todo A ver A ver Acá de que está aquí Bueno Pues vamos a ir Volando Lentamente ¿Eso que es un helicóptero? Ya, ya Me ha dejado de seguir la policía O sea No entiendo este juego En serio Hay muchas cosas que son reales Y son la polla En este juego Pero Hay otras cosas como esto Que es como Ah, ok He matado a Cuenta hombres Me he cargado al ejercicio del cielo Pero da igual O sea A Obama Creo que le caigo bien A Obama Creo que es eso Obama me quiere Obama me ama Obama y yo Nos tomamos Un pecado Luché Un pecado Un pecado Un pecado Tengo un calor En serio Con este gorro Creo que Se me está fijando el cerebro Lentamente Y creo que lo voy a donar mucho Creo que lo debería quitar Pero bueno Bueno, voy a seguir Voy a aterrizar En el fucking En el pack Necesito el jet Hay un jet privado Que si lo coges Creo que ya sería la de Dios O sea Sería la de Dios Normalmente O sea Si te cargas Ah Porque se supone que cuando vienen Seis estrellas No sé si hay cinco No, creo que el máximo son cinco En este juego Si son seis Mira, mira, ahí está Ahí está Si son seis Ya vienen tan Que es eso Pero todavía esto No ha pasado Todavía Hay que liarla muy gorda Vamos a intentar Conseguir seis estrellas Creo que no se puede hacer Pero Lo vamos a intentar ¿Vale? Yo voy a a aterrizar Como si no pasara nada ¿Vale? En plan Voy a sacar esto En plan Traigo mercancía Mercancía para cosas militares Creo que está colando Creo que está colando Ah no Se ha adentrado en el espacio Aéreo restringido De la vuelta Inmediatamente Que no Que traigo Traigo comida Traigo comida Para vosotros los soldados Pero Cuatro estrellas Vale Me cago en la puta Alguien me... ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Sal de ahí! ¡Tremor! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Vale Eso no lo esperaba Había entrado antes con coches y eso Pero Nunca con un avión Y vale Pasa esto O sea Vale Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale Pues a ver Donde coño aparezco ahora Seguro que aparezco en el pueblo de este raro ¡Vámonos de putas! No sé si será ilegal poner putas En un streaming de De YouTube Pero bueno No me lo voy a jugar Da igual todo Ah, claro Está perfectamente O sea No sé No sé No entiendo este juego O sea Te acaban de lanzar 50.000 Torpedos Al culo Y sales Después de una hora Aquí En un hospital Que es súper cutra O sea Esta señora ¡Eh! 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 ¿He escuchado eso? ¿Pero qué cojones? Vale Necesito una foto Con esta señora En serio Necesito una foto Una foto para el Facebook ¿Vale? Señora ¡Señora! ¿Cómo que no tengo espacio? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Necesito una foto para el 20 ¡Noooo! Necesito una foto para el 20 Con esta mujer Para el Facebook Espérate ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no me va? ¿Cómo me diga que no haya espacio? ¡Oh! ¡Sí! ¡Señora! Espérate Creo que me puedo poner en plan ¡Ja, ja, ja! Esto es en plan 20 total Bueno, me da igual La señora se va Estás muy guapo Sácate una foto Esta foto Voy a, voy a etiquetaros a todos A ver que estéis viendo este vídeo En Facebook En esta foto Continuar ¿Puedo guardarla? Me cago en la puta ¿Cómo que me han decidido Me... ¿Qué? What the fuck? ¿Qué me ha pasado? No sé Bueno, da igual Vamos a seguir ¡Coño! Ya, a ver Tengo un calor Que, que, que me estoy muriendo Creo que me voy a poner el ventilador ¿Eh? Porque si no A ver Espérate Esta, esta gente quiere algo Esta gente quiere algo de mí ¡Me lo quiere más! ¡Es un hippie! Es un hippie ¿Le puedo decir algo? Ni siquiera tus padres pueden aguantarte O sea ¡Oh! ¡Que son amigos! ¡Es español! ¡Hijo de... ¡Ahhh! Con los españoles no quiero... ¡Ahhh! ¡La señora de antes! ¡Señora Facebook! ¡Push! Vale, ya está Me voy a ir, me voy a ir Voy a ir Voy a ir porque... Creo que lo he mirado Espérate Voy a intentar hacerle... Espérate Agarrate, agarra el coche Agarrate, agarrate Agarrate, coño ¡Ahhhh! 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 ¡No! Tendría que haberse agarrado durante más de tiempo Hubiera sido la polla Creo... No sé qué hacer O sea... Creo que voy a intentar entrar en la base militar otra vez A ver si hay alguna manera... De hacerlo... Espérate Estoy corriendo de calores yo aquí... Estoy como... ¡Ahhhh! Creo que voy a poner el ventilador, ¿vale? Un momento... Porque si no... No puedo pensar... Espérate... Esperamos un segundo... ¡Si! Tengo los pantalones del pijama ¡Algún problema! Pantalones del pijama son la polla ¡Ahhhh! Mucho mejor... La frescura... La frescura dentro de mi... En mi cuerpo... Vamos así... Espérate un momento, un momento... Voy a ir a la tienda de ropa... Y voy a ver si puedo comprarme... El... Vestidito de mujer... Por favor... Dime que puedo... Dime que puedo... Voy a entrar aquí... Voy a hacerlo... A ver si... Hay que ser... Seguramente sea una tienda de estos cutes... Míralo... Si... ¡Discount store! Vale... Eso lo dice todo... Eso lo dice todo... Aquí... Va a haber algo... Algo... No me jodas... Dime que me puedo poner ese... O este vestido... ¡No puedo! Señora... Debe... El mejor vestido de la tienda, por favor... Mmm... ¿Dónde están los vestidos, coño? Tío... Quiero un jodido vestido... Yo... ¿Vestidos? ¿Botas? No, botas no... Pantalones... Para mirar camisas de bolera... No... Quiero un puto vestido, tío... No, no, no... No me jodas que no hay... ¿Dónde...? Partes de arriba... Espera un momento... A lo mejor aquí... A lo mejor aquí... ¡Oh, Dios! No te pega nada eso, Trevor... A ver... Veamos... Vamos a elegir... Lo hacemos súper pijo... O sea... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuqui! Vale, ahora pantalones... Pantalones rosas... Dime que... Dime que... Dime que hay pantalones rosas, por favor... ¿Aquí? Sí... Perfecto... Estos... Te vendrán divinos... Para la cita de esta noche... ¿Vale? Así que vamos a seguir con las botas... ¿Vale? Sí... Miramos botas... ¿Vale? Y te vas a quedar divino... Divino... ¡Oh! ¡De cago voy de serpiente! ¡Piel de cocodrilo! No, de serpiente mejor... Queda más gangsta de serpiente... Es como... Bueno, no... De cocodrilo queda más hardcore... De cocodrilo es como... Tengo botas de cocodrilo, bitch... No puedes tocarme... Soy divino... Polos... ¿Vale? Voy a ver por último a ver si hay... ¡Gafas! Gafas de sol... Tienes que llevar Swag... 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 ¿Gafas de hipster? No, tío... Solo hay gafas de hipster... ¡Hostia! Las gafas de Skrillex... En plan Bangarang... Vamos... Vamos a pillarnos estas... Venga... Estás divino... Estás divino Trevor... Vamos a... Vamos a salir... ¡Eh! Voy a irme... A una cita... Con una prostituta... ¿Vale? Con estas pintas... O sea... Yo creo que... Que... Que podré ligar de alguna manera... Necesito un coche con Swag también... O sea... No puedo ir con este coche tan putre por la vida... Pero bueno... Necesito un coche con Swag... Vamos a buscar el coche con Swag... ¡Oh! Esta canción salió en el Tony Hawk... 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 Vamos a cortar el pelo también... Tiene que estar perfecto para la cita... ¿Vale? Para la cita con la... Pro... 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 Pro Stibula... A ver... Creo que es aquí... Sí... Se supone que han desbloqueado... Se supone que he desbloqueado muchos peinados y tal, pero no se me desbloquea en la tienda, no se por qué What do you have in mine? Bueno, a ver, habría que arreglarle la cara, literalmente, pero bueno, como eso no se puede hacer Ponte ahí, estás, estás divino con esto y ahora un poco de... A ver, a ver como le queda Joder, es la peluquera más eficaz que he visto en toda mi puta vida, madre mía, wow Muy poblada No, que pareces un vagabundo Espérate, desde cuando los peluqueros pueden hacer que te crezca la barba O sea, qué tipo de magia negra es esta, por favor Vale, no, creo que la barba no me gusta, creo que lo voy a dejar sin barba porque si no A ver, mientras me cortan el pelo voy a ver, sé que me ha dicho lo del traje Los pantalones de pijama son la polla Es guag Vale Creo que así voy, divino Divino de la muerte Oye, madre mía, qué swag tiene el hijo de puta Qué swag tiene el cabrón O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, mira como anda y todo, es como I don't give a fuck Me importa la mierda, o sea, fuck the police, the justice of peace Vamos a ver Vamos a ver si este hombre opina que tengo swag o no Tengo swag, señor Tengo swag Cara te killes, mierda, me va a matar Pues no, no voy a permitir que eso pase Tengo, necesito desbloquear el puto tacer, en serio Cuando tenga el puto tacer Esto va a ser muy distinto Espera, espera Tengo un cuchillo El cuchillo gitano El cuchillo gitano El cuchillo gitano con swag Ya verás, mira Ay, ay que te rajo Ay, que te rajo Ay, Richard Richard, mira que te lo dije Hijo de puta que es bueno Hijo de puta, Richard, que te lo dije Mira, mira que te lo dije Mira que te lo dije Mira que te dije Mira que te dije La policía está viniendo ya La policía está viniendo La policía Eh, creo que voy a pillar Vale, voy a alejarme Voy a pillar un taxi A lo alto del monte, vale Quiero probar algo que no he hecho Todavía Que es subirme ahí Y tirarme Eso es la... ah, vale Es la ambulancia, es esto Vamos a pillar un taxi Cuando desaparezca la puta policía Coño, esta música en serio Es como... Taxi ¿Qué? ¿Qué? Es la primera vez que me dicen Que todos los conductores están... Están bushy O sea, están... 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 Ocupados Coño, me puedo esconder ya Por favor, os podéis ir ya la mierda Policías Estúpidos Los cojones Por favor No podéis... No podéis atraparme con este... ¡Oh! ¡Oh, gallinas! ¡Oh! Es la primera vez que veo gallinas en este juego ¡Oh! ¡Oh! Voy a acercar lentamente ¡Ven aquí! ¡Ven aquí gallinita! ¡Ven aquí gallinita! ¡Ven aquí gallinita! ¡Ven aquí gallinita! no te vayas gallinita no te vayas gallinita no te vayas gallinita no te escapes gallinita no te escapes de un hombre con tanto swag gallinita 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 que he hecho no he matado a una gallina con swag he matado no no los hermanos de la gallina están preocupados todos están saliendo no que he hecho soy una mala persona no no puedo jugar más no puedo jugar más que he hecho con mi vida y el mío no dios ah dios jaj jaj nooo tengo por un tweet soy una mala persona nooo bueno necesito olvidarme de esto necesito oh dios me encuentro fatal ahora mismo me encuentro fatal ahora mismo esto no puede estar pasando bueno por lo menos el taxi va a venir oh dios necesito un entierro digno de esa gallina en serio no puedo dejarla ahí eeeh eso es el dueño de la gallina pobre de hombre mujer cosa rara que coño es eso es un mexicano es un mexicano es un yiii 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 eso creo que se podría considerar mi relación en algunos contados del este a ver vamos a entrar aquí y voy a decir que me lleve los taxis pueden llevarme arriba del todo espérate un momento voy a ver si es posible si es posible este este va a ser el juego definitivo ya veré a ver aquí aquí creo que a ver creo que aquí es el máximo el punto definitivo vamos al estilo me encanta esta música mexicana es como super a ver voy a obitir gallinas con el swag jaja madre mía vamos a seguir jajajajaja estoy un poco malo ahhh todavía pero bueno mañana tendréis un capitulo de outlast que la gente esta en plan eeeeee esto no es el monte hijo de puta cabrón tu no tienes nada que ver pero no me habéis llevado al monte a la cima del monte pero que que donde coño estoy que cojones es esto queee pero se ha apuntado aquí me caigo en la puta taxista de mierda Estados Unidos no hay taxistas Todo terreno, ¿qué coño pasa aquí? ¿En serio? Me cago en Dios, ¿en serio? ¡Aaah! 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 Voy a coger esta bicicleta con odio y Voy a estamparme contra ese taxista ¡Hijo de puta! ¡No te escapes! ¡No te escapes, taxista, cabrón! ¡No te escapes! Voy a por ti, lo sabes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¿Cómo salto? Voy a ponerme encima del taxi Y voy a quedarme ahí en plan, en plan indignado En plan, no hay pan para tanto chorizo Voy a ser el único manifestante En contra de los taxistas abusores Y es que encima me ha dado la vuelta entera Y me ha cobrado más, mira, mira Mira, mira, me caes bien Me caes bien, mira, voy a cogerte otra vez Si no me fallas esta vez Si no me fallas esta vez, te dejo vivir, ¿vale? Te dejo vivir, voy a coger el teleférico El teleférico El teleférico El teleférico ¿Por qué? ¿Aquí? ¡No me fallas esta vez! ¿Por qué me fallas esta vez? Te juro que va a sufrir la muerte más dolorosa de la historia Y si no, le dejare vivir Y, y, y... Vamos a ver, vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que coño pasa ¿Vale? Bueno Bueno mmm que me ha cobrado 63 pavos que me ha cobrado... hijo de la gran puta me ha cobrado 63 pavos tu no te escapas cabrón tu no te escapas cabrón tu no te escapas... vamos vamos que si vamos que si espera voy a hacer que sea lente y dolorosa tu muerte o sea hijo de puta 63 pavos por un puta taxi pero donde coño vivimos me estaba llamando a la policía me estaba llamando a la policía el hijo de puta aaaah aaaah eeh que coño ha pasado tiene superpoderes hijo de puta oh no no la policía no tio fuck no tengo que ir de aqui fíjate no sé antes sentarme en su cara osea 63 pavos toma 63 pavos hijo de puta no te esparas en tu culo oh no 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 la policía no la policía no tio oh no son policías del bosque estos tipicos oh shit que pasa nooo nunca voy a acabar en la cima del monte yo solo queria eso necesito un coche todoterreno de esto voy a intentar jugarmela con el con el este con el con el taxi y donde coño esta tengo que esperarme para que sea de noche vale para llegar con la tia con la prostiputa vale con la prostiputa para llegar con el swag porque de dia no hay prostiputas por lo menos no en los estados unidos seguro este juego asi que nada vamos a entrar carmen creo que no eh creo que esto no funciona mira creo que voy a asuciarme voy a pillar ese punto de voy a pillar ese punto de hacerle caso voy a cogerlo que voy a recoger a un tio el taxi ahora no ahora no ahora quiero el tren ahora quiero el tren voy a ir por el tren mierda ahora estamos en una zona muy movidita asi que va a ser dificil es que hay muchas cosas asi que no se como coño pero se osea me he montado antes en el tren vale por detras pero es dificil es mejor hacerlo con Michael vale es mejor hacerlo con Michael vale si bien vale me voy a adelantar a los hechos vale me voy a adelantar a los hechos me voy a ponerme delante delante del este osea me voy a adelantar al tren me voy a hacer un puente o algo asi ahora madafuck vale vale creo que voy bien si ahora hago asi vale 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 ya lo tengo ya lo tengo nena ahora te bajas el coche 3 2 1 no quiero recoger a nadie coño activo la invencibilidad de este hombre esperate asi asi y ahora te montas te montas no es que es chungo tengo que hacerlo con Michael si no no funciona venga 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 dime que si dime que si ahhh dios si soy dios soy dios ahora mismo ahora es cuando la voy a liar ahora es cuando la voy a liar no tengo casi malas coño puta no puedo llamar a la policia en plan venid estoy con un arma encima de un tren venida por mi hijo a ver creo que vale tendre una mejor vista desde arriba supongo para matar a gente asi que vamos a hacer eso vamos a juntarnos aqui con swag siempre con swag en esta vida hay dos cosas hay que hacer las cosas de dos madres con swag y por los loles si no haces las cosas por los loles te va a ir muy mal vale la policia chunga esta por aqui la policia chunga esta por aqui ese ese tractor ese tractor era muy bonito no quiero dañarlo mas no esta la policia en serio mira mira ahi esta es mi momento es mi moment dos estrellas venga dime que consigo dos estrellas si tres estrellas encima consigo eh la mierda de este tiro a ver estoy jodido osea porque me queda uff poca munición pero bueno voy a intentar ahorrar para hasta cuando venga el helicóptero vale con los helicópteros noo no te mates ahora gilipollas no deja de rodar como si fueras un bebe estupido a ver esperamos un momento esperamos un momento esperamos un momento que creo que la 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 donde coño esta la donde coño esta los helicópteros tio hay estan hay estan vale si hago asi y hago asi dime por favor que le doy como le de de un tiro oh oh se ha cabreado se ha cabreado oh dime no tres tiros uno mierda que le pasa tio es invencible este hombre o que tengo que darle la cabeza oh 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 shit oh shit lo habis visto lo habis visto eh mira esto esto se merece una muerte con SWAG osea hacer esto ya porque me queda me estoy quedando sin balas pero hacer eso hacer eso he tirado un tren y con SWAG de este hombre en serio se merece se merece se merece una muerte con SWAG pero coño eso no es SWAG eso es normal directamente a ver una dos y tres muerto con SWAG nooo tia no se muere vale ahora si que estoy jodido ahora si que estoy jodido ahora si que estoy jodido aah que coño hago aah 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 y así se muere con SWAG y así se muere con SWAG guardado en hd por así decirlo a lo mejor a una recopilación de mejores momentos o algo así o algo así no sé no sé pero tengo demasiado suaga así que me da igual todo suaga 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 vamos a cambiar a michael donde coño esta michael a ver el padre familia number one voy a quitar un poco el este porque me estoy congelando ay vale ya a ver donde aparezco seguro que está en su casa si en su casa seguramente definitivamente si estoy en mi casa cinco años pasaron hasta que michael apareció en pantalla y otros cinco años a mira oh dios mío vale las drogas las dejado así o sea os acordáis el vídeo anterior las drogas le están volviendo loco o sea lentamente no te pongas quiero intentar salir en calzoncillos en serio así puedo por favor sin pantalones donde está el armario aquí es chame si que tiene swag y no lo trevor vale trevor lo siento pero a ver trajes ninguno a ver pantalones se puede como quiero ir sin pantalones no me deja ir sin pantalones indumentarias mira así en plan así es charlie shinn así es charlie shinn así en plan y ya está ya está no creo que me haga falta nada más no creo que me haga falta nada más nada más ehhh fumamos un poco de hierba a ver qué pasa siiii nara siiii nara ehhh se ha llamado el bomb y el hijo de puta el hijo no puedo fumar me cago en la puta me voy a echar la bronca cuando llegue a casa ya veras vamos a avanzar vamos a avanzar vamos a avanzar creo que tengo un cochazo aquí no donde esta mi coche hola tenía un pedazo de audi y ha desaparecido así por los loles o sea tengo esta mierda de coche venga ya venga ya venga ya venga ya esto no me gusta eh esto no me gusta voy a hablar a ver un momento me acaba de... un momento un momento me acaba de mencionar Dani Mateo hola Dani Mateo si me estas viendo te quiero mucho jeje a ver Vamos a seguir Me he puesto nerviosa Bueno, vamos a salir No sé Muy bien Ahora mismo Vamos a un momento, ¿vale? Pues se supone que tenía un coche, ¿vale? Y ha desaparecido Así, por la cara y me estoy preocupando Y era un coche que había invertido Un gritón de dólares Un gritón de dólares Y ha desaparecido así por la cara Así que muy bien Es que no, se me ha quitado la ganas de jugar con Michael En serio, a la mierda todo Creo que, a ver, espérate Vamos a ver dónde podemos ir Nuestra siguiente parada Nuestra siguiente parada Es que con Michael no me gusta tanto jugar No tiene tanto swag ¿Esto qué es? Psiquiátrica Ah, psiquiatría, joder Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa, sí Que no he ido O sea, he ido pero no me he fijado en los detalles Y eso en plan En plan profundamente Así que vamos a ir a la playa Y vamos a ver Pero, bueno, yo creo que Michael va con swag suficiente, ¿no? Para ligar en la playa Yo creo que sí Yo creo que puede funcionar Así con chanclas y eso Es en plan O si no, a lo mejor me puedo comprar un bañador o algo En la esta A ver Voy a llamar a mi hijo Voy a preguntarle ¿Dónde coño está mi bong? ¿Dónde coño está mi bong? Puto niño estúpido Jimmy Es que encima se llama Jimmy, tío El típico nombre Estúpido de niño americano Quedar A ver si quiere quedar conmigo Como que no, pero bueno Me odia Jimmy Que cojones, o sea Es el típico niño blanco Que quiere ser negro, en serio Como yo a veces Pero Yo por lo menos tengo swag Tengo swag Vamos a seguir Vale, no ha pasado nada Me estoy muriendo Me estoy muriendo lentamente de sida en la garganta Vale A ver No hay nadie en la playa, en serio Un domingo por la tarde Coño, está pasando Coño, está pasando Espera, voy a poner aire otra vez Porque me estoy muriendo calador Es que Es lo típico Pongo el aire Pongo el aire, vale Durante un momento Y me congelo Y después tengo calador Es como que no hay un termino en medio Y me trago los cojones Mira, ahí hay gente Los domingueros Hay domingueros aquí Hijos de puta Domingueros Domingueros He venido a violaros Espero que eso sea la mujer No sé si es un hombre o una mujer Pero me voy a tirar encima de él 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aonde me está yendo! No, no me digas que se va a coger la moto acuática No me jodas que va a coger la moto acuática Ah, no, no, vale Tío, ojalá se pudiese surfear, en serio Señor, a ver A ver, si vas provocando con ese culo Es normal que me tire encima tuya O sea, no te quejes No te quejes, señor O sea, no te vayas Me cago en la puta Se va a ir Se va a escapar Se va a escapar al final Se va a escapar Y voy a llorar Pero bueno, poder violar a este ¡Aaah! ¡Uff! No, 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 no ha sido igual No ha sido igual Tengo que... ¡Ah! Hola, nena Hola, nena Hola, ¿qué tal? ¡Estoy llegando! ¡Oh! Habla demasiado No me gusta Habla demasiado Ya está No Si habla demasiado Please no Please no Please no O sea Era fácil O sea Me estaba contando toda su vida De que quería ser psicóloga Y no sé qué mierdas ¿Vale? Pero... Pero no O sea Estaría así toda la noche Y después me dejaría Pues eso Con la polla caliente Y no quiero eso Calienta braguetas ¡Oh! Es un móvil de última generación ¡Qué divertido, eh! ¡Puta! ¿Y tú qué? Uy, uy, uy Este es el típico machote En plan chulo playa ¡Oh! Eh, 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 eh ¡E! Oh Oh Whatever What? What nigger You got some problem man You got some problem man Espérate Voy a llamar a mis niggas Voy a llamar a mis niggas Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde esta Franklin? Llamas, 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 Llamas Quedad, vamos, ya, ya, ya Y vamos a reventarle las piernas a este hombre Vamos a reventarle las piernas a este hombre Vamos Eh, ahora sí, ahora sí, venga, venga, venga ¡Ah, mierda, tengo que recogerle! Bueno, pues me encargo yo del trabajo sucio y a tomar por culo ¡Hala! A tomar... ¡Oh! No sé si está muerta, está... ¡Ah, vale! Creo que estaba tumbada, pero es la tía que... ¡Hala, que le pegó la paniza! Bueno Eh, vamos a quedar con... Con Franklin ¿Esto qué es? ¡Ah, un puto barco, LOL! ¡Oh, fuck, la policía! ¡No! Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escapa, motherfuckers! ¡Mathfuckers! ¡Mathfuckers! ¡Yeah! ¡Mathfuckers! ¡Mathfuckers! ¡Yo es que gay eres! ¡Ah, vale, es una tía! ¡Lo siento, no quería hacer eso! ¡No mierda, la policía! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Eh! 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 ¡Es que! ¡Son todos en Mario Casas aquí! ¿O qué? ¡Todos sin camiseta, macho! ¿Qué coño está pasando, joder? ¿En serio va la gente? ¡Eh! ¡Déme un par de gafas de sol! ¡No es el momento! ¡Vale! ¡Ha desaparecido! ¡Cómprate las máscaras! ¡WTF! ¡Ha desaparecido la policía! ¡Así! ¡Por la cara! ¡No sé por qué! ¡Cómprate las máscaras! ¡No sé para qué! ¡Pero bueno! ¡Creo que es para una visión secundaria o algo! ¡Pero las compraré de todas formas! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Esto cómo mola! ¡A ver! ¡Ja! ¡Lol! ¡Esto! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Este es el mejor! ¡Joder! ¡Hostia! Vale, ya está. Comprar. Lo siento mucho. Este para Michael. Este para... Franklin. Y Trevor necesita algo con el swag. Que sería esto. Vale. Pues ya está. Creo que ya tengo todo el swag necesario en mi vida. Así que... Señor. Me voy a ir lentamente, ¿vale? No se preocupe. ¡Eso! Joder, qué susto me ha dado. Creo que voy a morir o algo. Creo que Franklin... Se ha cabreado o algo. En serio. Porque... No he quedado con él a tiempo. Así que... Voy a intentar cambiar a Franklin, ¿vale? Voy a cambiar a Franklin. Si puedo. Si me deja. No, no, no. ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡Ah! No, no, no. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. No solo spoilers. Tranquilos. ¿Qué coño? La vecina está dando golpes en la puta pared. A ver. Vamos a cambiar a Franklin. Y vamos a quedar con Franklin. O sea, con Michael. Y Trevor. No sé si con los dos a la vez se puede hacer. No sé. Vamos primero a coger el perro, ¿vale? Vamos a coger el perro. Y después... Quedamos con Michael. Y después nos vamos de putas con el perro. ¡Hostia! ¡Hostia! No sé cómo se puede ir de putas con el perro. Va a ser el mejor... El mejor juego de la historia. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hace calor! ¡Este sí que tiene swag! ¡Mírale! Aunque se parece a... ¿Cómo se llamaba este? El... El... ¿Cómo coño se llame? ¿Qué coño se? A ver. Vale, necesito el... Voy a ir a casa, ¿vale? A por mi perrito. En la casa a por mi perrito. ¿Y cuándo? Creo que... Ah, de verdad. Que ahora vivo en la zona pija. En Beverly Hills. ¿Cómo coño se llame esto? Voy a pillar un taxi directamente. O sea, a mi no me pagan por andar. Aquí está. Cheers, swag. Swag. Nigga. Cheers, swag. Blah. 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 Y una cosa. Y si yo pego a los... Ah, bueno, sí. Tendría sentido. En plan... Si yo pego a los niggas del barrio, ¿me pasaría algo? Supongo que sí. No soy de los balas ni de ningún grupo de esos. Latins. A ver, ¿dónde está el taxi? Ah, el coño taxi está ahí. Vamos a casa. Vamos a ver el puto perro. Y vamos a... Vivir la vida con el swag. No vamos de putas con el perro. ¿Qué os parece? Bien, bien. Estupendo. Sii... 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 Vamos. Creo que este no era el taxi que he pedido. Pero bueno, me da igual. Que estaba aquí antes. Vamos a por el perro. Voy a por ello. Voy a por ello. A ver... Ah... Sigo... Sigo... En plan... Con la nariz... Mocosa. Vale, esto sí que es un coche de calidad. O sea, y no la mierda que tenía el hombre este. Este es el nuevo piso franco de Franklin. Para guardar vehículos... Lo típico de siempre. Vale. Nunca había estado aquí, la verdad. Joder. Pero si tiene una mejor casa que Michael. O sea, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Dónde está mi perro? Seguro que la piscina es del perro. O sea... Esa piscina es sólo para el perro. Para nadie más. Seguro. O sea... ¿Dónde estás? Oh... Sí. Sí, nena. Hijo de puta, se ha cagado. Cuánta mierda. Jajaja. Vale. Eh... Dios mío, pero es que esa posición, en serio, esa postura. Vale. A ver. Vamos a pasear, anda. Chopra. ¿Me sigue? Creo que está estrellado o algo. No se mueve. Chop. Chop. ¡Vamos! Chop. ¡Mueve tu culo! Al sacar a Chop de paseo, Franklin puede lanzar la pelota. Vale. Esta es mi casa, en serio, joder. Vengo como un rapero de los 90. A ver. Llevas tiempo sin pasar por casa. Esa es mi madre la estúpida esa. A ver... Me meto aquí en el coche. Llamo a Franklin. Y nos vamos los cuatro de putas. O sea, los tres. Y si puedo, también con Trevor. Ya, por los loles. Directamente. O sea... Michael. ¿Qué edad? No bajes la música, coño. Estaba en mi momento ahora. My moment. Hey, Michael. It's me, man. Wanna hang out, man? Bien, bien, bien. No puesto peda. Vale, a ver a dónde coño tenemos que quedar ahora. A tomar por culo, ¿no? Sí, básicamente. Vamos a recogerle. Vamos a esperar a que sea de noche. O sea, vamos a beber primero. Va... Ese va a ser el plan. Nos vamos a beber. Con el perro. Esperamos a que sea de noche. Veamos un poco más. Y después nos vamos de... 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 Prostitutas putas. ¿Vale? ¿Os parece bien? Sí. ¿Dónde está? En serio, lo estoy buscando y no lo encuentro. Ah, mira, coño. Si está aquí al lado. Vamos. Dejamos. ¡Sí! ¡Pff! 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 ¿Es por aquí? Sí. Esto es el mejor. O sea, la radio de los santos es la mejor que hay mierda que ha creado la historia. Además, para este personaje con el perro. No hay tanto swag. a ver Michael esta por aqui abajo no? se supone vamos a fuck me fuck me vamos de putas ya venga donde estas? Franklin osea Michael ahi esta no? donde estas? ah esta aqui subete cabron no pero que se sume al perro tambien no chop no te vayas no te vayas sin mi no te vayas sin mi no no ya no me quiere ya no me quiere por tu culpa ya no me quiere por tu culpa hijo de puta no de todas formas no vamos de putas a mi me da igual todo osea si no se puede con el perro vale con este hombre osea me da igual vamos que haces? montate por favor esa persona corriendo en circulos como si no era mañana a ver montate ya a ver voy a ver si puedo cuidar tambien con con Trevor a la vez no creo pero bueno no 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 vamos a buscar el sitio de putis putis mcbitches putis mcbitches i don't see any shit nigga i don't see any shit al golf eh no vamonos aqui de copas primero de copas de copas nos emborrachamos dos y luego nos vamos a putis lo que me jode de este juego es que no se puedan matar en plan que no se pueda disparar a gente dentro de los locales en plan en en sitios como la el prostibudo el club de striptease como querais llamarlo yi es un rezo del pueblo porque en el 4 se podia y vamos de todo se ha podido aqui de repente lo han quitado no se porque no se porque cojones señor lo siento pero no tenias que colgar al destino al destino no tenias suave en el puesto vamos aqui es aqui no? no? no es mas adelante es mas adelante hay que ser profesionalistas en esta vida hay que aparcar justo el sitio aunque haya personas todo delante hay que aparcar aqui osea te dice que aparques en la acera osea tiene mucho sentido vale esto que es? porque beben alcohol aqui en serio? que es esto? no entiendo vale si joder si osea son las 9 de la mañana y ya estan en plan ahhh ahhh la droga es mala para mi para mi lo siento michael pero te quiero tia te quiero tia vamos 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 a ahhh ahhh al cul de streeties si este es el destino este es el destino get the fuck out a ver no espera porque no? porque no salia? has abandonado michael que? noo noo me olvido michael la droga es mala pues entro yo solo al puticlub no solo para mi mas bitches por mi mas bitches por mi donde esta? en serio voy a buscarlo donde esta el putiputi? donde esta el putipu? nte a mall donde esta? esta por aqui espero eso en el mapa desle es esto? si? no he encontrado no se ni como espera m$ la policia porque me sigue vale otoas condujez? ooooh pagabundo, seguro que si me meto con ellos si me meto aqui no no lo paso desaparecido aqui no pasa nada daSme una litrona hijos de puta daSme una litrona ¡NOOOOOO! Fuck, 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 fuck Esperaos un momento, voy a guardar El sitio de la... de la esta en favoritos Por si acaso Por si acaso A ver, favoritos, punto de interés aquí Por si me muero, ¿vale? Porque ya estoy viendo la que se me viene encima Y, 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 y... Fuck Dios, ¿pero esto qué es? Una rave lagal de... Un no sé qué Soy de los vuestros Soy de los vuestros No me abandonéis, hijos de puta ¡Ah! 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 Creo que... Van a matar a más vagundos O sea... Espérate Un momento... ¡Ah! Esperaos un momento, voy a intentar hacer otra cosa Intentar hacer otra cosa, a ver ¡Ah, no, no! Que coño, no puedo todavía Quería montarme en el edificio ese, pero... No puedo hasta que no me pase un par de misiones Voy a intentar escaparme de la polis ¿Vale? Así que... Así que no sé a dónde ir O sea... No es muy... Recomendable ir por sitio estar abierto como este, ¿vale? Cuando sigue la policía, pero bueno No me la va a jugar, me da igual todo ¡Mira, había un salto ahí! ¡Precioso! Estoy... Estoy callado para no... Alotar a la policía ¿A dónde ha sido, colega? Por Marikel, espérate ¿Puedo contestarle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las tetas? Y si se ven las tetas Youtube me va a decir ¿Qué coño haces con tu vida? ¿Por qué subes tetas a Youtube? Y me van a borrar el vídeo Y... No... Quiero... Así que no sé... A lo mejor lo subo luego en plan... ¿Qué coño me pasa en el pelo? En serio, parezco... Parezco... Parezco un judío así... Espérate... ¿Qué te pasa? ¿Por qué he dicho un judío? O sea, los judíos... Dios... Tengo un patrón de pelo aquí flipante... Espérate... Me estoy muriendo de calor... Ah... Dios... Así... Mucho mejor... Tengo que tener swag, tío... Tengo que tener swag... En los directores... Pues eso... Creo que voy a cambiar al Trevor directamente... Porque... Lo siento... Lo siento... Ya subiré... A un vídeo... De lo del strip club... ¿Qué hace Trevor aquí? El club de striptease... ¿Vale? Espérate un momento... ¿Qué está pasando? Trevor... Trevor... ¿Qué se está haciendo Trevor? Espero que no salga nada... Porque Trevor sepa hacer locura... ¿Qué? O sea... ¿Qué coño ha pasado? ¿Le acaba de violar o qué? No entiendo nada... No entiendo nada... Pobre hombre... No quería violarle... Te dije prostitutas tío... No... No tu compañero de piso... Madre mía... Madre mía... El swag... Se te ha subido a la cabeza eh... Se te ha subido a la cabeza... Madre mía... No... No me esperaba para nada eso... O sea... Menos mal que no estaban desnudos... Porque ya... Madre mía... Ya se hubiese acabado toda la fiesta... A ver... Vamos... Quiero subir a... A lo alto del monte... Lo siento mucho... Lo siento mucho... Tengo que hacer eso... Antes de terminar el directo... Voy a subir a lo alto del monte... ¿Vale? Y... No sé cómo hacerlo... Desde aquí... Y si que me vi a la policía... Que es el fallo que tuve antes... Así que primero voy a llamar... A esto... Y llegaremos ahí... Ah... Supongo que llegaremos por la noche... No quiero... Creo que sea de día... Pero bueno... Se os pone... Eh... Eh... Sabíais que... Hay yetis y ellos... Hay como aliens... Y cosas así... Super secretas... Que he visto vídeos ya... Y me queda flipando... A lo mejor vemos a un yeti o algo... Ah... Eh... Hostia... Está como esta... Madre mía... Te daba... Te daba de todos mis miedos... Joder... Joder hermano... Uff... Ese culo... Te envío la celulitis... Mujer... Espera... Celulitis en mi calle... Nunca... Nunca... Eh... No se ha ido la celulitis... La que estaba buena me la ha cagao... Mierda... Cojo el taxi... Cojo el taxi... Ya... Es el coche que tenía antes... El R8... Ese... A ver... Espérate... Tengo más calor... Allí en Vietnam... Bueno... Pues vamos a la vuelta del monte... No sé que... No sé que pasará... En serio... Me siento todavía muy mal por lo de la gallina... La gallina me quería... No... No me había hecho daño ni nada... Y... Fui y la maté... Soy una mala persona... En serio... Soy una... Terrible persona... Pero por lo menos tengo SWAG... Pero... Se me ha quitado que sea una terrible persona... En serio... Ah... Vamos a montarnos... En el teleferricado... Y sin pillar policial... Ya no voy a matar a nadie hasta que esté arriba... ¿Vale? ¡Eh! Supongo que arriba también habrá domingueros... ¿De los cojones? Porque siempre hay domingueros... En plan turistas... Con mochilas enormes... Y... En plan... ¡Ah! Estamos de vacaciones... Vamos a una puta montaña... A una puta roca... Encima de una puta roca... Para ver las vistas... Nos lo pasaremos genial... A omitir viaje... Vamos... Ya estoy en la cima... Y será de noche seguramente... A lo mejor vemos un alien o algo... ¡Ah no! ¡Es de tarde! ¡Oh! ¡Qué bonito el atardecer! ¡Un paracaídas! ¡Lol! Espérate... Creo que tengo ya uno... Espera... A ver... Sí, sí... Tengo un paracaídas... ¡Oh! ¡Nice! Nice... Nice... Se me están ocurriendo muchas cosas... Los fragmentos de carta... ¿Qué tal es eso? A ver... Vale... Se supone que aquí tiene que haber algún tipo de vehículo... ¿Vale? Para que pueda tirar por abajo... Así que... Así que... Súbete... Lentamente... Como haya turistas a estas horas... En serio... Me los cargo a todos... Aquí la policía no vendrá, ¿no? Los espero... No hay turistas... No hay turistas... No hay turistas... La montaña es mía... ¡Hay turistas! Hijos de puta... Espérate... Vamos a ir lentamente... Vamos a ir lentamente por atrás... Vamos a ir lentamente por atrás... Vamos a tirarles... ¡Una oro! ¡Una oro! No se van a escapar... Creo que... Será mejor... Es que si les pego un puñetazo... A lo mejor no se mueren... Creo que... Va a ser mejor sacar la escopeta... Y con... El efecto... De la escopeta... Del disparo... Saldrá... Disparado hacia adelante... Así que... ¡Rueda, hijo mío! ¡Rueda! 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 ¡Esperate! ¡Esta gente se está escapando! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Me ha salido todo mal! ¡Me ha salido todo mal! ¡No! No se van a escapar de todas formas... Si no vais a la policía... Y no quiero eso... ¡Malditos domingueros! ¡Hijos de puta! ¡Veis a mi país! ¡A mi país! ¡Os folláis a mis mujeres! ¡Os bebéis mi cerveza! ¡Cabrones! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Señor Swag! ¡Vámonos! ¡Se podrá pillar a una puta en moto! ¡No lo sé! ¡Vamos a comprobarlo! Y no sé cómo... No entiendo cómo la policía va a subir aquí. O sea, no tiene sentido. ¡Vámonos! ¡Mueve ese culo tuyo! ¡Vámonos de aquí! 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 Me hable en la ciudad! ¡Vámonos de aquí! Y vamos a a ver... Y si hay alguna... ¡ Brosiputa! ¿Barata? Sin enfermedades... Bueno, a este no da igual que haya enfermedades. ¡Cómo! ¡Pues ya ha llegado la policía ahí arriba! ¡EN Serio! ¡Madre mía! Me la juego, me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a jugar ¡Fuck the System! Dios Podría haber usado un paracaídas ¡Vale! Bueno, con suerte nos despertaremos de noche y podré hacer lo que todos queréis que haga Que estirara una prostituta, porque todavía no lo he hecho y no lo he visto, a lo mejor han cambiado algo Vamos a ver Carga, carga, 5 años pasaron, 5 años más, 5 años más Este juego cuando salga en PC se iba a ser la polla Ahora en consola es como un poco, meh, se ve ahí un poquito, los gráficos son un poco malos y eso, pero bueno O sea, son, son la hostia, ya nunca en consola he visto nada así, así de parecido, no, es de día, tío Hmm, vale, pues lo que voy a hacer es irme a mi casa y a dormir como un hijo de puta Creo que puedo, ¿vale? Y si no, espérate un momento, un momento, un momento, un momento Que alguien me pase por favor por Twitter los trucos, ¿vale? Los trucos que se pueden hacer, en plan sacar una avioneta o algo así Espérate, voy a buscarlos Yo no estoy aquí, voy a buscar trucos, a ver que puedo hacer Hmm Porque hay trucos de, de sacar aviones y tal, pero creo que hay trucos de otras cosas A ver, decírmelo por Twitter, ¿vale? Y, 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 i, 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 i Desde el móvil se puede ver A ver, creo que va con un poco de retrasa, así que Jeje, estoy viendo que a ver eh, 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 eh trucos GTA 5 a ver si encuentro un listo de trucos gracias señor oye señor aquí que me va a dar trucos, vale sánchez, buzar avión de acorracias, vale come, rapid, incrementar nivel de búsqueda combinar el clima coches, deslizantes emborracharse, puñetazos explosivos puñetazos explosivos que coño es esto, esperate, esperate quiero ver que coño son los puñetazos explosivos hay un truco que se llama puñetazos explosivos, a ver derecha, izquierda a, i r, b, 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 b lt, se han activado trucos no se coincide, esperate un momento puñetazos explosivos oh shit no me lo esperaba o sea, me lo esperaba pero no no esperaba morirme vale, vamos a intentar hacerlo otra vez imagínate darle un puñetazo explosivo a la prostituta, madre mía es el juego definitivo, esperate no se si sigo teniendo los puñetazos explosivos o no esperemos que si, a ver señor, le va a tocar usted el premio gordo hoy le va a tocar usted el premio gordo eeeh, esto no es para nada explosivo esperate, a lo mejor lo tengo que activar otra vez eeeh derecha, izquierda a, i, r, b, 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 l, t truco activado ataques cuerpo a cuerpo explosivos como? vale osea que si ahora ataco a una tia o una persona cualquiera va a explotar o que coño va a pasar osea este, eh, vale este hombre, este hombre va a ser elegido una, dos wow esto es la polla a ver ja esperate no necesito hacer eso con un coche esperate, pongo esto y y ah bueno, joder es que creía que iba a salir corriendo, osea en plan creía que iba a salir volando por ahí o algo pero no, que decepción, que decepción madre mía, bueno, pues creo que ya si me suicido ahora creo que ya será de noche y podemos ir ya a nuestro objetivo final que va a ser, mirarnos a una prostituta en algún lado, oscuro que no le gusta que lo hagamos delante de la gente es normal, es imprensible asi que vamos a enfiarnos en el agua sin antes ver que coño es esto no, pelota de Nivea, que es eso? ah no, la puta voy a africiar donde estáis, por el agua asi, muere con el swag muere con el swag, asi quedate ahí flotando venid peces, venid peces, venid a mil peces soy vuestro nuevo dios soy nuestro nuevo dios o sea, vuestro nuevo dios creo que ya se esta muriendo, creo que ya se esta muriendo bien, 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 estamos ahí, 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 muérete, muérete, muérete bien y ahora sea de noche y nuestro objetivo se cumplirá en serio, parezco estupido con este pelo que coño hago? en serio en serio es como estoy viendo ahora mismo madre mía es que tengo un calor encima hay que tener swag, lo he dicho mil veces hay que tener swag para estar bello hay que sufrir y es de día, me cago en la puta bueno, pues nada con la prostituta ya lo haré en otro video es que si no me voy a tener aquí toda la noche y no os quiero aburrir tampoco así que me voy a ir, vale nos lo hemos pasado muy bien pero vamos, si os gustan estas cosas en plan directos de de juegos y tal pues ya sabéis, dadle like y decidlo en los comentarios chicos he sonado como un anuncio ahí venga, comprad esto, compradlo vale, pues eso lo voy a dejar aquí, no se cuanto tiempo llevo lo voy a ver aquí, esperame un momento llevo mas de lo normal, a 40 minutos solo, WTF llevo 40 minutos yo creyendo que llevaba como 80 horas bueno, no se, osea podemos podemos seguir si queréis, si me lo pedís con cariño y amor podemos seguir, un ratito mas hacemos la prostituta yi y espérate, me acabo de dar un truco, voy a activar este truco a ver que coño es toniaz lorenzo, vale, gracias por el truco, a ver b, derecha l1, l2, izquierda r1, l1, l1 izquierda, izquierda, a, i y eso no he hecho una mierda y eso no he hecho ni una mierda vamos a intentarlo otra vez b, derecha l1, l2, izquierda r1, l1, l1, izquierda, izquierda a, i vale, de puta madre, gracias señor gracias señor vale, pues vamos a volar un poco por los loles y luego y luego y luego, ya se esta haciendo de noche así que cuando muera espero que sea de noche ya podes, por fin voy a la puta así es, pero es como un depravado pero es lo que quiero y es lo que queréis vosotros también osea no me mintáis no me mintáis madre yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero mamá yo te quiero mamá yo te quiero mamá no se a donde coño ir voy a intentar ir a la base sin gritar osea me la juego, ya esta donde estaba creo que estaba por aqui, no? a ver get up, stand up get up on the right uh yeah yeah get up, stand up pa 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 get up on the right vamos a poner música no, esta no vamos a poner la mexicana nuestra civilización pero que coño es esto? no se si me gusta o no osea estoy indeciso ahora mismo tengo, tengo, ahhh tengo monacaídas esperate un momento a ver me has fijado en ese defecto de que había cosas en plan de las, las estas como se llaman coño los aviones coño no hubo los aviones no había líneas de esas no lo sabía quiero tirarme para que digas es la primera vez que lo voy a hacer vale? en mi, in my life asi que confiar en mi estar contigo lo voy a hacer encima de la ciudad que coño ha dicho algo de mundo tricolor que cojones? que cojones? vale nuestra civilización de que coño habla esta canción por favor? te puedes pasarme la por twitter esperate voy a buscarla aquí como se llama? fandango autos moda y rock and roll que cojones tio? que cojones significa eso? no lo se bueno voy, voy después después lo mirare después lo escuchare la canción y la la analizare lentamente poquito a poco oye el tatuado esta canción la polla lo veo lo veo esperate necesito subirle el volumen necesito subirle el volumen esto vamos esto vais a flipar con esta canción esperate donde esta esto? ajustes coño necesito de escuchar esta canción en serio por que te tatuajes? o algo así que no lo se este grupo es la polla en serio este grupo es la polla que se ha creado en México no se si lo estoy escuchando pero yo lo estoy un poco bajo pero bueno yo no lo escucho bien ahora eh voy a intentar caer vale voy a intentar caer justo del edificio mas alto vale por que te tatuatis? por que te pintatis? por que te bañatis? ah vale tengo que colocarme lentamente lentamente ahí estamos ahí estamos let's go bitches ábrelo ábrelo el avión donde coño se ha metido? ostia el avión ha desaparecido ha desaparecido totalmente a ver creo que puedo creo que puedo aterrizar ahí con mucho swag con mucho swag pfff 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 creo que creo que creo que ha salido bien dentro de lo que cabe no hay ningún helicóptero aquí en serio o algo por que hay una policía? un policía? Vamos a intentar ponernos justo aquí Aquí, no te muevas, mierda Lo puedo montar en la mierda esta Voy a intentar hacer una locura, ¿vale? No creo que lo consiga, pero como consiga Montarme justo en esa cosa de ahí Os juro que voy a ser Dios Ya verás Como siga eso Venga, tú puedes, tú puedes, Trevor Salta con el swag ¡No! ¡No! ¿Por qué haces un... este tío es tonto Este tío es tonto y encima se... me cago en la puta Me cago en la puta ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago! Se me han jodido los cascos Vale, dime que es de noche, por favor Dime que es de noche Dime que es de noche, putita Dímelo Dime que es de noche, te voy a vieron en el culo Te voy a vieron en el culo como si no me vieran mañana ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Por qué te tatuatis? No más ¿Es de noche? ¡No! Se está haciendo de noche, vale, se está haciendo de noche It's something, ¿vale? Algo es algo Algo es algo A ver... ¿Por qué te tatuatis? Es de noche, es de noche, sí, sí, sí Me la voy a tirar en este coche, putita, me da igual Las putas creo que están en el barrio... De los niigas Bueno, a ver, hay otros barrios, pero ahí hay más, ¿vale? Así que vamos a buscar ahí Vamos a buscar ahí Por esta mierda de coche, esa policía Vale, es que me estaba haciendo a mí ¿Dónde estaba el barrio este? Los niigas Creo que era este, ¿no? Sí, sí, nena Sí, sí, nena Voy a llamar a la policía, ¿qué coño está pasando ahí? Paso Voy de puta Me voy de bitches Me voy de bitches, me voy de bitches, bitches Me voy de bitches, bitches Me voy de bitches, bitches Bitches, bitches Bitches, bitches Bitches, bitches, que me peguen Que me peguen, que me peguen Que vayas ¡Oh, ahora me indiga! Me juro y ahora me indiga Hombre, si le digo Hola, ¿qué tal? Esta, este, ese... Hola Salen huyendo todos, en plan ¡Oh, qué mono ese hombre! Qué mono ese hombre A ver, las tiendas de compañía ¿Alguien dentro? Vale, vamos al barrio de las pupes Las pupes Vamos al barrio de las pupes Bitches Linda Aos Sí, yeah A ver Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Tiene que haber alguien Por aquí tiene que haber alguien ¿Quién ta coño? Tiene que haber Alguna pelengui Alguna pelengui No, Raspir, no te subas Pelenguis Pelenguis in the hood Pelenguis No, hombres Los hombres no quieren Se asustan Vale, hemos aprendido la lección Los hombres se asustan Se despitas Y no quieren Ser follados por otro hombre ¿Por qué no estoy jugando? ¿Por qué? Ah, estoy con el hombre Sua, claro que sí Claro que sí A ver Putas Estáis por aquí Pelenguis Pelenguis Putitas Salid Sal ratita Quiero verte la colita ¿Dónde están las putas? En serio Me estoy poniendo nervioso ya Me estoy poniendo nervioso ya ¿Dónde están las putas? Tío, voy a liar a palos Con alguien ya O sea Oh Espera un momento ¿Esto es el barrio de CJ? Oh, Jerry No te montes, Raspi Está la gata en plan Quiero montarte el rato En la mesa A ver No hay putas ¿En serio? ¿Qué pasa en este barrio? ¿Qué hora es? A lo mejor eso ya Ah, es que es una matutina Todavía es una matutina No sé si las putas salen a las 9 de la noche ¿Cuándo? Pero aquí no hay ninguna Así que creo que voy a bajar aquí Y la voy a liar por los loles Ya está No, Raspi Díoda a la gente Miau 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 A lo mejor esta gente conoce a alguna puta o algo A ver Uy, son de los verdes Vale, estos son de los Andreas ¿Qué pasa, gente? ¿Me dais una litrona? ¡Anti a las litronas! Serious business Serious business Algo está pasando ¿Me estás sacando la pipa? No me apuntarás No me apuntarás con esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Pero habéis visto eso! ¡Me han sacado 50.000 pipas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me vuelvo a meter en un barrio negro! ¡En mi vida! ¡En mi vida me voy a meter en un barrio negro! ¡A tomar por el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Lo dejo aquí Ha sido un placer hacer esto Gente, os quiero mucho Corazón Love and out Y si os gusta ya sabéis Ya haré más Y esas cosas Porque en GTA la verdad es que mola más O sea, mola hacer videos así cortitos y tal En plan montajes Pero mola también jugar mucho Y que salgan las cosas aleatoriamente Se me gusta de acá Se me gusta de acá A ver... Tener misión Sincronizar bla 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 Ble 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 ¿Vale? ¿Por qué te tatuasteis? ¡Nomás! ¿Por qué te tatuasteis? Tomás, no más Tomenías Tomás 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 No sé cómo voy a pagar esto, en serio, estoy todavía en directo y la gente está en plan, ah, qué hago, qué hago, Antonio, oh, lo voy a dar aquí, venga, nos vemos gente, hasta luego, cuidados.